Tudio Fondeadero Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torno cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo Lo sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Intai Tudio Fondeadero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!